Creo que la gran diferencia es esa, que el productor en sí tiene mayor expectativa y como que está más entusiasmado con retomar algunos cultivos que se habían abandonado un poco, como es maíz, como es trigo. O sea, se vio bastante, que se probó bastante más, ¿viste? Sí, sí. Entonces creo que por ahí es mejor que un poquito de guillo, pero lo bueno es eso, que hay mejores expectativas, ¿no? Y uno lo hace con más entusiasmo, se aplica más tecnología, se está tratando por ahí de maximizar un poquito los rindes y no tener una actitud tan defensiva o conservadora como se tenía en los últimos años. Correcto. ¿Es así? Sí, sí, se ha sembrado bastante más. Sí, está bien que en algunas partes, por el tema climático, se ha sembrado algunas hectáreas menos, no en esta zona, pero en otra zona ha pasado, pero igual va a ser bastante mayor el área. Y de maíz también bastante, la expectativa bastante más. Y bastante, se va a sembrar un poco más maíz diferido, que se llama el maíz tardío, que le dicen. Pero hoy el número cambió, ¿viste? Con la quita de la retención. Claro. Y si no, calcula, si tuviéramos retención y ahora con esto como bajó, ahora viene cayendo ese día un poco. Bueno, y con la expectativa para 2017, con el tema de la quita de otro 5% a la soja, si es que se da. Y últimamente, bueno, surgió este debate, o diversas posturas, que no está tan seguro que se quite ese 5% adicional a la soja, me parece que el gobierno tendría que estudiarlo bastante bien y no de un día para otro decir ni que sí ni que no, pero analizarlo bien. Y bueno, y ver el otro día, a mí me preguntaban, yo comentaba que por ahí en esta zona, tal vez no impacte tanto en el caso que no se dé, pero zonas más alejadas de los puertos o con tierras con menos productividad que esta, ese 5% puede ser una diferencia importante, ¿no? Sobre todo por el tema de los fletes y demás que han aumentado acorde al tarifazo. El fondo, la tarifa, el gasoil, bueno, los costos en general, no solo para la actividad agropecuaria, sino para todas las actividades, han aumentado. Los costos subieron muchos, sí. Y ahora con un poco que bajó la soja, que vino bajando, se siente eso, ¿viste? Usted no ha cambiado. Perfecto. Bueno, que pasen una buena noche, ¿eh? Y nos vamos a estar viendo pronto y a las órdenes de ustedes. Y a propósito, ¿cuándo te podemos decir de nuevo presidente de la Federación Agraria? Vamos a repetir... Hay que esperar por lo menos hasta mitad de semana. Porque se tiene que reunir... El sistema es así, lo explico brevemente. Como toda entidad, por ahí quien participa en una cooperativa ya conoce cómo es. En la asamblea se vota a quienes van a integrar la comisión. Pero no se vota ni presidente, ni tesorero, nada. Sino que en este caso los 18 que integramos la comisión nos tenemos que reunir y es la comisión la que distribuye los cargos. Es el sistema que funciona así. Entonces, nos falta todavía ese paso de que se reúna la comisión y distribuya los cargos. Lo vamos a hacer el martes, así que a partir del miércoles vamos a saber bien quién es presidente, quién es vice, quién es tesorero. Hoy estamos... De todas maneras, las paredes y los pasillos hablan y el run run ese dice que va a volver a ser presidente. ¿Qué decís vos? Sí, yo creo que sí. A veces no hay muchas alternativas también. Bueno, por eso, hay que esperar, hay que esperar.